Tal parece que Maluma ya está completamente soltero y lo demostró con tremendo beso que le plantó a una fanática en un concierto. ¿Quiere conocer qué ocurrió? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. La última gira de Madonna ha estado manchada por fallas de logística y también por problemas de salud. A esta se le suma que un fanático ha demandado a la reina del pop por cambiarle el horario al concierto. Según informó CNN, el hombre presentó una demanda contra Madonna y la empresa que organiza la gira. Este sostiene que la cantante realizó un incumplimiento de contrato al cambiar la hora del concierto. Las razones de este cambio de horario supuestamente se deben a que la reina del pop tiene por costumbre tomarse un tiempo extra para revisar cada detalle de su show. El demandante asegura que no le reembolsaron su dinero y no pudo revenderlo porque se devaluó el boleto por ser un concierto entre semana y muchas personas no van a espectáculos a altas horas de la noche y más si son días entre la semana. El rapero Drake se retiró de un festival en Los Ángeles luego de que los asistentes lo abuchearan por completo en su presentación. Tras interpretar algunos temas, Drake se dirigió al público para consultarles si querían que continuara con su show. Esta noche estoy aquí por ustedes, si quieren que siga, seguiré, preguntó el rapero a la multitud recibiendo una respuesta dividida. Ante esta situación, Drake optó por despedirse sin completar su show. He venido con amor, mi nombre es Drake, gracias por invitarme. Fueron las palabras finales del rapero antes de abandonar el escenario. Y Maluma vuelve al mundo de la soltería y lo demostró con este beso que le dio a una de sus fanáticas en un concierto realizado en la isla del Encanto, Puerto Rico. Lo que hizo Maluma ocurrió durante el único show que ofreció en la isla del Encanto, Puerto Rico y quedó registrado en una fotografía que él mismo compartió. En la imagen se puede ver a Maluma boca a boca con la afortunada joven. Esta publicación tiene hasta el momento más de 600 mil me gusta y por supuesto se ha comenzado a especular que esta es la forma en que él oficializa que su relación con la modelo Natalia Barulich se acabó por completo. Y de esta manera Maluma vuelve a dar mucho de que hablar. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos están ubicados en el Centro Comercial Santa Elena, local 211 en la segunda planta. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o la barba de una manera espectacular y bastante genial. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.